Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y, amigos, tanto escuchar personas con dificultades, papás, mamás, jóvenes, niños, amigos, todos, toda clase de personas. Y hoy, yo le pido a Dios, Señor, de rodillas, amigos, a veces en la Eucaristía, Señor, ilumíname para ayudar, para ayudar más, porque me da pesar ver tanto dolor en las personas, amigos. Y yo a veces digo, Señor, yo no puedo, pero Tú sí puedes. Y pensando bien en estos días, dije, no, hay que continuar hablando y ayudando a que todos conozcamos al gran amigo, al Defensor, al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Y quiero comenzar, amigos, pidiéndoles que oremos unidos, oremos este himno maravilloso, esta secuencia, al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, si usted puede, repita después de mí. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. ¡Qué hermoso, amigos! Repitamos unas estrofitas, orándolas, para rendirle honor al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Dígalo. Padre amoroso del pobre, tonen tus dones espléndido. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Dios, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Qué hermoso, amigos, que busquemos por internet esta secuencia al Espíritu Santo, que comienza así. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Para que usted lo busque, amigo o amiga. Y ya continuamos, en el nombre de Dios, para llenarnos de esta paz, de esta alegría, con el Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Bueno, amigos, amigas, y como les decía, hay muchas personas que no saben qué hacer. Muchas madres, padres, jóvenes, niños que no saben qué hacer, amigos. Muchos hermanos oran, pero se encuentran mal y lloran, cuántas madres llorando. Hermana, no sé qué hacer con mi hija, no obedece, está rebelde, yo hago esto, hago lo otro. Ya no sé ni qué pedir, ni cómo pedir, ni qué rezar. Amigos, y por eso, estoy retomando y seguiré retomando la oración y la amistad con el Espíritu Santo. Dice San Pablo, en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, en el Nuevo Testamento, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir, ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para nosotros lo que es de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mucho he dado yo esta palabra. Romanos, capítulo, ¿dónde está esa carta a los romanos? En el Nuevo Testamento, justamente después de los hechos de los apóstoles. ¿Quién escribió esa carta? San Pablo. San Pablo escribió trece cartas, y esta es una de las trece. En el capítulo 8, en el verso 26. Somos débiles. Eso lo puede decir usted o yo. Pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir, ni qué pedir. Pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos, Dios, entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para nosotros lo que es de Dios. Amigos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amigos, ¿cómo vivía yo antes de empezar esta amistad con el Espíritu Santo? Y eso que estaba en un lugar de oración y comulgaba todos los días, rezaba el rosario todos los días, leía como diez salmos todos los días, amigos. Y sin embargo, me pasaba esto, no sabía qué pedir, cómo pedir, hasta que escuché a alguien que hablaba del Espíritu Santo. Y amigos, creí lo que hablaba. Era un caballero y creí lo que hablaba. Y él decía que si empezábamos esa relación personal y continúa con el Espíritu Santo, es decir, que contáramos con él a cada momento para todo, nuestra vida cambiaría desde ese momento en que empezáramos hasta la eternidad. Y por eso, amigos, estoy ahora retomando con más fuerza esta relación personal de amistad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios como el Padre y como Jesús. Jesús, en días pasados, tengo una amiguita, una niña, 13, 14 añitos. Yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que ayudarla, a que obedezca, a que le encuentre sentido a la vida? Y saben qué, amigos, dije, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, sé amigo de ella también. Claro, y le enseñé y oré con ella, amigos, oré con ella. Y le dije, enséñale a otros, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dentro de usted está esperando que usted cuente con él. Fíjense, amigos, él es respetuoso, silencioso. Está esperando que usted cuente con él para regalarle, ¿qué? Alegría, paz, comprensión de los demás, bondad, humildad, dominio de usted mismo, de usted misma. ¿Usted se disgusta con facilidad? ¿No tiene dominio de usted mismo, de usted misma? ¿O está pecando cada rato y combinando las palabras, amigos? Muchas personas que inclusive conocen la palabra tienen un juego con palabras de doble sentido. Amigos, no se puede servir a dos señores. ¿Quién nos ayuda a dejar las palabras de doble sentido? El Espíritu Santo. ¿Quién le da claridad a su vida? El Espíritu Santo. ¿Quién le ayuda a comprender a su esposa? El Espíritu Santo. ¿Quién le ayuda a usted, mamá, papá, a saber guiar a sus hijos? El Espíritu Santo. ¿Dónde está? También está en toda la creación. Y cuando usted ora ese himno tan bonito, amigos, ya les dije, la secuencia del Espíritu Santo o la oración del Espíritu Santo llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Amigo, amiga, busque cantos del Espíritu Santo. Allí por internet. Ponga esa música en su casa, en su carro. Lea esta palabra. Romanos, capítulo 8. Romanos, Nuevo Testamento. Verso 26. Vamos a seguir conociendo al Espíritu Santo, amigos, al que lava lo que está manchado, al que doma al Espíritu indómito, al que guía al que tuerce el sendero. Qué hermoso, amigos. Él es el que riega la tierra en sequía. Él es el que mira el vacío del hombre porque le falta por dentro. Entonces, amigos, vamos a partir de hoy. Usted no se va a equivocar. Usted no se va a arrepentir. Comience esa amistad hermosa con el Espíritu Santo. Más adelantico diremos cómo lo hacemos. Amén. www.radionatilidat.tv.com En vivo las 24 horas, 24 horas. El guardián de Israel no duerme. 12 años. Y seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Bueno, amigos, qué hermoso y de verdad qué necesario es, ahora, ha sido siempre, pero ahora, contar con el Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo. Y cuáles son los nombres que se le han dado al Espíritu Santo. Espíritu Santo, abogado, consolador. El paráclito, amigos. Esta palabra paráclito significa, indica a uno que se coloca a nuestro lado para defendernos, para ser nuestro amigo, para darnos consejos que necesitamos y animarnos en los momentos difíciles. Ese es el Espíritu Santo, el abogado, el consolador, el paráclito. Y hay algo maravilloso, amigos. Es que el Espíritu Santo, es que a veces, amigos, llevamos como una doble vida o se lleva una doble vida. La persona lee la palabra, se congrega, se reúne, va a este grupo, al otro, pero también convive con el pecado, así sea pequeño. Entonces, el Espíritu Santo dice, hay un libro maravilloso, pequeñito, Maravillas del Espíritu Santo. Maravillas del Espíritu Santo. Dice, una de las obras más admirables del Espíritu Santo es el convencernos del pecado y darnos una gran fuerza para combatirlo y evitarlo. La persona puede ser informada. Escuchemos esto, amigos. La persona que vive en pecado puede ser informada, puede ser objeto de prédicas, escuchó esta predicación, escuchó la otra, y puede aceptar mentalmente que está en pecado. Pero mientras que este conocimiento no se vuelva algo personal e interno a través de la obra del Espíritu Santo, no habrá rechazo al pecado, no habrá rechazo ni fuerza suficiente para cambiar la vida. Y en este momento que estoy leyendo aquí de este librito que es pequeñito, Maravillas del Espíritu Santo del Padre Eliezer Salesman, ¿qué cierto es esto? Mientras no la persona no ore al Espíritu Santo, no le pida ayuda, seguirá escuchando predicaciones, reflexiones, consejos, pero, mientras que este conocimiento no se vuelva algo personal a través del Espíritu Santo, no habrá un rechazo total ni fuerza suficiente para cambiar su vida. La obra del Espíritu Santo es preparar el corazón del hombre para que reciba la redención que le trajo Jesucristo. El Espíritu Santo llama la atención de las personas acerca de lo dañino que es el pecado. El Espíritu Santo no deja en paz el corazón del discípulo que peca, le inspira la convicción de que es absolutamente necesario liberarse del pecado que lo separa de Dios. Y así el Espíritu Santo va guiando al individuo hacia la madurez espiritual. Y no es que el que recibe el Espíritu Santo ya no peque más, pero sí buscará siempre estar en armonía con Dios, hacer la voluntad de Dios y cuando por debilidad vuelva a caer, el Espíritu Santo lo ayuda a salir y ya antes de caer le da la fuerza para vencer la tentación. Y si cae, lo anima a que busque prontamente la amistad con Dios. Lo temible no es una persona que peca. Lo terrible es una persona que peca y sigue tranquila en su pecado. Lo temible no es una persona que peca. Lo terrible es una persona que peca y sigue tan tranquila en su pecado. Judas robaba y siguió robando tan tranquilamente que llegó a vender al Señor por unas monedas. En cambio, Pedro lo negó tres veces, pero lloró tanto que llegó a tener dos canales en la cara de tanto llorar. Y Cristo lo nombró jefe de la iglesia. Entonces, amigos, más adelante vamos a orar como dice este himno tan hermoso. Mira, entra, Espíritu Santo, entra hasta el fondo del alma. Divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Amén. Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones. 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 Bueno, amigos, amigas, vamos a ir terminando con la oración y quiero recordar esto que dice este librito maravillas del Espíritu Santo. Lo temible no es una persona que peca. Lo terrible es una persona que peca y sigue tan tranquila en su pecado. Judas robaba y siguió robando tan tranquilamente que llegó a vender el Señor pero Pedro lo negó, se arrepintió y Jesús lo nombró jefe de la iglesia. Amigos, el Espíritu Santo llama la atención de las personas acerca de lo indigno que es el pecado y no deja en paz el corazón del discípulo que peca. quizás el Espíritu Santo le ha hablado a usted dice que muchas personas escuchan amigos predicaciones y dicen uy sí pero no dejan el pecado y amigos es verdad saben que una vez no sé cuántos años hará esto que una amiga estaba en un grupo de que hacían obras tejían o algo así para regalar a los niños que iban a nacer hacían manualidades y entonces yo llamo esa amiga para decirle ella me había dicho que estaba allí entonces yo le dije la llamé que quería hablar con ella y me dijo ay hermanita y yo creo que esto hace como 20 años ay hermanita sería bueno que vinieras era un grupo que colaboraba en obras buenas amigos fíjense un grupo de damas que hacía manualidades para ayudar a los niños que iban a nacer y me dice ella ay hermanita sería bueno que vinieras en este momento porque sabes que que aquí entre el trabajo que hacemos y eso también se cuentan unos chistes tan vulgares deberías venir para que nos orientes en eso amigos a veces es como una doble vida no es con maldad amigos no es con maldad pero no podemos dejar infiltrar el pecado hasta en las obras de caridad en las obras buenas a veces en las mismas charlas que damos amigos no no puede ser entonces el Espíritu Santo nos va a ir ayudando a ver qué es lo que qué es aquello en que usted está cayendo yo también amigos revisar mi vida aquella doble vida como que nadie la sabe cómo se siente usted mal mal y quizás por eso también son los comentarios y los chistes de doble sentido y todo eso eso no sale de un corazón puro amigos entonces hay que desterrar el pecado también puede ser que usted le debe algo a alguien amigos hay personas que le deben a alguien y no le quieren pagar eso es un pecado entonces quizás el Espíritu Santo le ha estado diciendo a usted hay que pagar es un negocio fraudulento que no le agrada a Dios puede ser también temperamento amigos fuerte algo que parece que no se puede controlar la depresión claro la depresión no es un pecado es decir son situaciones que se viven porque falta como dice aquí el Espíritu Santo entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando tú no envías tu aliento o cuando la persona no deja que tú llegues a su vida entonces amigos no podemos seguir así usted dice no estamos viviendo Pascua de Resurrección yo creo en Jesucristo resucitado ¿cómo está su corazón? ¿cómo está su alma? ¿cómo está usted por dentro? cuando le hablo a los niños de primera comunión les digo ustedes echarían algo precioso el anillo de su mami de matrimonio lo echarían en un pipote de aseo ¿tú tirarías tu celular al pipote del aseo? todos me dicen que no bueno y la comunión y Jesucristo ¿cómo lo podemos recibir así? amigos oyentes quizás la ¿cómo se llama? esta carrera que hay que hay con la vida nos impide a veces detenernos no amigos yo personalmente decidí no correr porque en los en las carreras donde se cometen los errores entonces qué importante es callar amigos cada día ¿dónde está el Espíritu Santo? dentro de usted ¿dónde está? en todas partes así que usted tiene mal temperamento venga digamos unidos ven Espíritu Santo llena nuestros corazones enciende en nosotros el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra usted está encubriendo algo ya le han dicho eso está mal Dios mismo se lo ha dicho usted lo sabe le falta fuerza para dejar ese pecado venga unámonos todos digamos ven Espíritu Santo llena nuestros corazones enciende en nosotros el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo todo será creado y renovarás la faz de la tierra usted va por un sendero equivocado dice guía al que tuerce el sendero no siga por ese camino usted no es feliz no se esconda más que hermoso es ser transparente vengan digámosle al Espíritu Santo ven Espíritu Santo llena nuestros corazones encienden nosotros el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo todo será creado y renovarás la faz de la tierra a usted le falta paz le falta paciencia trata mal a su esposa a su esposo a su papá a su abuelo por favor vamos amigos digámosle al Espíritu Santo para ser misericordiosos no maltratemos a nadie porque usted no sabe que está viviendo la otra persona cuántas veces usted ha estado triste y mal y alguien le ha tratado mal cómo quedó usted bueno pida amor al Espíritu Santo que nos regale alegría comprensión de los demás paciencia bondad digamos unidos ven Espíritu Santo llena nuestros corazones encienden nosotros el fuego de tu amor envía Señor por tu espíritu y todo todo será creado y renovarás la faz de la tierra y ahora se llevo esta oración con una de María la Virgencita la madre de Jesús y madre nuestra por usted por su familia por todos los hermanos de Venezuela y del mundo entero digamos unidos todos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén y amén